Yo quiero sentir tocar las nubes, yo quiero bailar hasta el amanecer Yo quiero escuchar cantes que duelan, para que traspase mi corazón Feliz, yo quisiera ser feliz, tú con los niños en el jardín, que yo me encargo del puchero Reír, que la factura se la lleve el aire, y que en mi casa no falte la música Y que mi rumbo nunca mande nadie, para recibir antes hay que dar sin miedo Para conservar tu serenidad Yo quiero sentir tocar las nubes, yo quiero bailar hasta el amanecer Yo quiero escuchar cantes que duelan, para que traspase mi corazón De pie, que si muero sea de pie, por no parar de caminar, tu luz alumbra mi sendero Llegué, y a tu corazón llegué, y ya todo me da igual, que tú eres aire pa' mi pelo Para recibir antes hay que dar sin miedo, para conservar la serenidad Yo quiero sentir tocar las nubes, yo quiero bailar hasta el amanecer Yo quiero escuchar cantes que duelan, para que traspase mi corazón Escúchame, grítame, arañame y muérdeme, que me quiero sentir vivo Cuando quieras buscarme, buscame debajo, de la sombra de un olivo Piérdate, encuéntrate, y vuélvete a perder, que la vida es pa' vivirla Y canta al universo, todas tus fatigas, que no se me queden dentro Oh, 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 muerte a los pájaros negros Oh, 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 muerte a los pájaros negros Oh, 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 muerte a los pájaros negros Yo quiero sentir tocar las nubes, yo quiero cantar hasta el amanecer Yo quiero escuchar cantes que duelen, para que traspase mi corazón Yo quiero escuchar cantes que duelen, para que traspase mi corazón